Cabenagui, ¿no? Dallessandro, que está jugando ante Lanús para River Cabenagui en zona de impacto con la devolución para Cabe Gol su remate tapaba Flores y termina siendo gol Dallessandria en contra, ¿no? Yo soy árbitro, se lo doy a Cabenagui ¿No, Miguel? Déjame confirmarlo, Fernando Por favor, por favor Tapa Flores Cabenagui, palo Yo se lo doy a Cabenagui No, no, técnicamente no era gol de Cabenagui No, no Palo, el defensor y en contra Vamos con el repaso Cabenagui empezaba así la cuenta en River contra Guarani jugó 18 minutos y marcó el último millonario cerca del final El segundo es este Copa Libertadores contra Destrongues Cabenagui por el medio jugó la totalidad del partido y marcó a los 8 del primer tiempo Iremos al tercero El Cabe Gol, fecha 11 torneo de primera ante argentinos 27 del primer tiempo de cabeza y adentro Pasaremos a la Copa Marcosur contra la U de Chile en una victoria de River por 3 a 0 21 del primer tiempo y Cabenagui festejaba Mismo partido día 20 de septiembre del 2001 en la Copa Marcosur ante el conjunto azul Cabenagui iluminado en el comienzo del segundo tiempo para sentenciar la victoria millonaria El Burrito Ortega contra Bansley que saca el centro y Cabenagui que acompaña para convertir en 8 del primer tiempo Estamos ya en el gol número 7 es este contra argentinos En cancha de Ferro Partido Oeste llega el centro de Covec y el gol de Cabenagui Pasamos al enfrentamiento con Talleres Va Cabenagui no perdona de mano a mano Iván 23 del primer tiempo victoria de la banda 3 a 1 contra Huracán centro y gol de cabeza de Cabenagui Iván 4 de la segunda etapa y un festejo característico Habrá doblete en aquel partido para Cabenagui que llega y resuelve de primera como se debe y como corresponde para un goleador Atención enfrentamiento con Unión en un 6 a 0 iban 17 del segundo tiempo y Cabenagui aportaba y va a seguir aportando otra vez el Cavegol me dio que no lo podía creer frente a Estudiantes en el éxito 3 a 2 recordado partido de River en la plata y de rebote y bien de goleador a los 8 del segundo tiempo anticipo en el poste corto corto tras el centro y triunfo contra el Pincha con un buen gol la primera resolución era buena con cara externa el palo tomó su propio rebote y convirtió vamos contra Colón de Santa Fe 14 de abril del 2002 en la victoria millonaria por 4 a 2 Cabenagui imparable en aquel enfrentamiento contra el Sabalero y por aquel entonces sufría mucho cada visita al Monumental el remate de Cabenagui tiene alguna similitud ¿no? con el gol que le hizo a Banfield jugando contra Gimnasia en este caso contra Argentinos en el 5 a 1 en 38 del primer tiempo acompañando y empujándola habrá otro gol de Cabenagui en ese partido este en el final de la primera parte y si querías uno más también habrá uno más contra Argentinos por el medio y empujándola último pase la red por parte del Cabegol que se abraza con su amigo el Chori Domini esta vez de penal al medio frente a Central de verde Cabenagui en cuanto al cabello un River que celebraba contra talleres de una como se debe ahora Central sufriendo a Pipino Cuevas y a Cabenagui que se va remata y celebra frente al Canaya pasamos al 13 de octubre del 2002 frente a Unión de Santa Fe Cabenagui acompañando hombre indicado momento oportuno en el éxito de la banda por 4 a 2 empujándola bien ubicado y a celebrarlo con su amigo el Chori Domínguez buena conexión ¿no? River contra Olimpo 2002 centro y gol de Cabenagui frente a Racing en una goleada en el cilindro llega Cabenagui y la constante no le llega lo explicaba el ingeniero Pellegrini le llega y de una de primera convierte hay más de lo hecho contra la Academia busca su espacio se toma su tiempo otra vez Amada que bien que resuelve un golazo de Cabenagui que seguía buscando por el medio en este caso frente a Colón en Santa Fe la felicitación del Bici Fuertes contra Deportivo Cali le pegó bien Cabenagui y convirtió frente a Huracán de tiro libre una variante de su buena pegada frente al Globo en aquel 6 a 0 este golazo de una que golazo de Cabenagui Cabenagui Arsenal víctima tras el centro de Couguet el gol de Fernando y Arsenal que lo volverá a sufrir en aquel partido en 20 al segundo tiempo Cabenagui de penal contra Libertad seguro y adentro frente a central en Rosario aparece Cabenagui con la zurda mirá donde la clava Iván 12 del segundo tiempo final del partido contra Corinthians y Cabenagui aparece para esto para el triunfo 2 a 1 contra Chichicago 4 de mayo del 2003 por el medio llegando otra imagen recurrente en el repaso gol de cabeza ante Banfield en la victoria 2 a 1 y nueva imagen que se repite la tranquilidad y la mague dentro del área siempre allí hay un instante más piensa Cabenagui en el penal al medio el pato a Ondansieri celebración super clásica en la igualdad 2 a 2 contra el Senaiza en el 2003 ante San Lorenzo en el 4 a 0 una imagen que ya vimos Coudet y el centro Cabenagui y el gol ante Gimnasia La Plata en aquel clausura 2003 la llegada al fondo el enganche el remate imposible para Olave la colgó del ángulo en el 3 a 0 a celebrarlo con el cabezón de Alessandro hay más hablando del cabezón que buen pase para Cabenagui contra Arras y de caño convertía el cabe gol que ante Chicago pateaba el penal de una manera excelente al ángulo frente independiente en el 4 a 1 Copa Sudamericana por el medio y adentro Cabenagui un buen cabeceador más allá de la capacidad de salto cuando logra conectar lo hace con eficacia Cabenagui al igual que cuando enfrenta a los arqueros allí matador frente a independiente en el triunfo por 4 a 1 Coudet el taco de Cabenagui el gol de River en la Copa Sudamericana pasaremos al torneo doméstico tras el buen envío del Chacho y el taco gol de Cabe ante Quilmes el sabor del reencuentro con el gol para Cabenagui a Río Revuelto ganancia del número 9 frente a Olimpo en la victoria por 3 a 0 de penal una constante también patear los penales arriba y con seguridad y otra vez ante el conjunto de Bahía Blanca acompañando en este repaso del centenario de Cabenagui Cabenagui frente a independiente allá por el 2003 eso fue mano o no lo cierto es que se le escapó al Ville y aprovechó el torito frente a Colón de Santa Fe el 12 de octubre y la definición en el cementerio de los elefantes en el mismo partido no iba a ser el único gol que iba a marcar Cabenagui aprovechando el rebote punteando la pelota dentro del área chica frente a Gimnasia es Grima La Plata otra vez en el bosque a contrapierna y o la ave otra de sus víctimas frente a Rosario Central en el Monumental otra vez el rebote la chista luduena y convirtiendo dentro del área chica frente a Chicago en Cancha de Vélez anticipo ofensivo de cabeza goleada frente a Estudiantes ya en el 2004 de la MAG y de Zurda travesaño y adentro en el mismo partido pero en la etapa complementaria con todo el tiempo a la hora de definir el capitán de River y su festejito a los astronautas frente a Libertad en la Copa Libertadores marcando de cabeza otro centro desde la derecha y marcando la diferencia Cabenay frente a Independiente el taquito no le salió pero luego en el rebote marcando otra vez que Zurda frente al Tolima y un nuevo triunfo de River como visitante en complicidad con el arquero fue por 3 a 2 en el mismo partido perfectamente habilitado y le rompe el arco tras el control de pecho a la definición con pierna derecha frente a Olimpo en Bahía Blanca sobre el final del encuentro River ya lo ganaba y él sentenciaba el partido con ese derechazo frente a Colón de Santa Fe también se repite el equipo sabalero como una de las víctimas preferidas de la chitaludueña y la asistencia y el rebote perfectamente habilitado y Abenagui vuelve a marcar aquí también detrás de la línea de la pelota y apareciendo por la derecha nuevamente la Copa Libertadores frente al Táchira en el 2004 con todo el arco a su merced así marcaba a los 14 de la primera parte de penal no pudo en el rebote de Zurda sí para el 2 a 1 triunfo de River en el gigante de Arroyito frente a Boca este era el último triunfo de River hasta que llegaba el tanto de cabeza de Funes Mori presente en la etapa complementaria último de su primera etapa en River que abarcaba 2001 al 2004 nos vamos a la B nacional frente a Quilmes 3 de septiembre del 2011 el remate de volea y lo que era la igualdad frente al cervecero otro empate en San Lorenzo frente a Defensa y Justicia así marcaba palo y adentro en un camino se decía complicado en el comienzo al equipo de Núñez en el mismo estadio pero otro del rival frente a Atlanta en la cancha de San Lorenzo en lo que fue goleada por 7 a 1 luego perdería ante el mismo rival pero en cancha de Vélez en el mismo encuentro no era el único gol que marcaba Cabenay ya goleaba el equipo local y otra vez Cabenay con todo el tiempo ante la salida del arquero así marcaba pero se iba a llevar la pelota en este partido porque iba a ser un A3 por arriba de la salida del arquero marcando el quinto lo que sería el 7 a 1 definitivo frente al Docibi también en cancha de San Lorenzo aquí iba a ser derrota el equipo marplatense iba a sumar de A3 triunfo en Jujuy por 4 a 1 con una gran actuación de Fernando Cabenay aquí arqueaba el cuerpo y la pelota lejos del arquero que volaba para la foto aquí iba a marcar 4 goles frente a Atlanta marcaba 3 aquí póker de Fernando Cabenay el centro y el taquito otra definición ya característica del hombre de O'Brien sobre el final el amago y la definición con mucha tranquilidad para un nuevo triunfo de River frente a Guillermo Brown de Puerto Madri capitalizando el rebote con la puntista del pie no iba a ser el único también desde afuera del área parecido al de ayer parecido al que le marcó a Gimnasia a Olave frente a Central a los 33 de la etapa complementaria ganaba el Canalla por 1 a 0 y llegaba Cabenay todavía menos de 15 minutos para el final del encuentro frente Almirante Brown en Isidro Casanova a correr y la definición por sobre el cuerpo del arquero luego le empatarían el equipo de Almeida la golea de la frente independiente Rivadavia de Mendoza marcando de arremetida también dentro del área el capitán de River así lo celebraba frente a Deportivo Merlo el 3 a 0 a los 26 de la etapa complementaria con una linda definición no iba a ser el único de puntín también vale apareciendo sobre la izquierda y marcando de derecha frente a Huracán en un partido complicado ya lo ganaba 1 a 0 y la definición para poner cifras definitivas el gol número 90 frente a Guillermo Brown fue el último de su segunda etapa en la B Nacional en primera ya mucho más recientes en este año 2014 la asistencia de Carbonero todo el tiempo del mundo solo sin marca y la definición el tercero frente a Colón de Santa Fe erudiendo al arquero más allá victoria de River frente a Arsenal frente a Lanús también gran jugada aparece solo dentro del área grande y así define a los 34 de la primera parte en mayo frente a Racing en un partido que marcó el campeonato para el equipo de Ramón Díaz marcaba de penal no iba a ser el último solo por el medio la gran jugada Carbonero y de Taquito otro de los grandes que estos técnicos que ha tenido Cabenagui luego frente a Quilmes en la goleada en la jornada de la consagración de la vuelta olímpica iba a marcar por duplicado ya en la etapa complementaria y va a dar cuenta del cervecero el próximo rival de la fecha 19 pero dentro de 15 días con Banfield tan frescos estos goles la media vuelta y el remate desde afuera nada que ser para Gaspar Servio el gol número 99 más allá de ese festejo ya se viene decía Cabegol ya se viene con esta camiseta y se vino nomás de penal el 3 a 2 definitivo frente a Banfield los 100 goles de Fernando Cabenagui con la camiseta de River de la camiseta de la camiseta de la camiseta Gracias.